You don't have to go to work, 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 but you want to go to work, 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 work. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Mua, 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 besito. Bueno, bueno, ya está bebé, vos sos mi hijito. ¿Querés tomar la mema? Sí, querés tomar la mema. Está triste. Y acá te consiguió un amigo. Besito, besito, besito. Mejores amigos. ¡Eh! ¿Qué hacés? No me robes mis peluches, chorra. ¡Oh, perdón! No quise hacer eso. Tomá, acá está tu peluche. ¡Ja! Mío. Pero no llores. ¡Hacia allá! ¡Oh, Dios! ¡Es Bulbasaur! Dale, dale, que lo tengo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me desapareció! ¡Eh! ¿Qué haces acá? Me estás robando todos los pokémones. Andate porque le cuento a tu mamá que me estás robando los pokémones. Mira, todos los pokémones son míos. Decíle a mi mamá lo que quieras. ¿Y sabés qué? Tengo algo para vos. ¿Sabés qué pasa? Que vos sos una fea y tonta y nunca nadie te va a querer. ¡Yo seré! ¡Yo seré fea! Pero tu hermana la gordota come torta, cuchillito que no corta. ¡Ah! ¡Tonta! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Mamá! ¡No, no! ¡Esperá! ¡No le cuentes nada a tu mamá! Vos sos una gila y quieras o no, no le gustás a nadie porque sos una zorra. ¡Zorra y encima fea! Y le robás en novia a todo el mundo. Así nunca nadie te va a querer, querida. ¡Arrastrada! ¿Qué? ¿Pero de qué me estás tratando? Sabés muy bien que le voy a decir todo esto a mi mamá, ¿no? ¿Y a mí qué me importa tu mamá? ¿Qué me importa tu mamá? ¿Sabés bien lo que pienso de tu mamá? ¡Esto pienso de tu mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa? ¿Y sabés dónde te podés meter ese dedo? ¡Te lo podés meter bien adentro de... ¡Wow! ¡Por fin mi cumpleaños! ¡Quiero ver cuántos regalos me hicieron! ¡Cuántos regalos! ¡Oh! ¡Por fin mi cumpleaños! A ver cuántos giles me saludaron en Facebook. Y por eso, porque sos una mala amiga y no quiero ser nunca, nunca, nunca más tu amiga. ¿Y sabés qué voy a hacer ahora? Te voy a robar todos tus juguetes. Así que anda despidiéndote de tus juguetes. Bueno, ¿sabés qué? No me importa, no me importa. Porque para tenerte a vos de amiga no tengo nada. Y robame lo que quieras. Total, yo tengo más juguetes. No como vos. Sí, sí, claro. Como digas, loser. ¿Y sabés qué? Como me traicionaste de esta manera, te la voy a cobrar muy cara. No voy a ser nunca, nunca, nunca más tu amiga. Ya no soy más tu mejor amiga ni nada. Olvídate de mí para siempre. ¿Me escuchaste? ¿Y sabés qué voy a hacer ahora? Ahora, te voy a robar todos tus novios. Así que te vas despidiendo del Brian, del Johnny. Del Luisito, del Cachito y en especial, ¿en especial sabés de quién? De Leo. Él es mío y lo quiero hace tiempo. ¿Qué? ¿A quién le vas a robar los novios vos, chirusa? Te lo digo así. Vos llegas a tocar con tus manos de suripata a algunos de mis novios y yo te mato, ¿eh? Yo, yo te mato. No te estoy jodiendo, no te estoy jodiendo. Ojito conmigo. Ojito. ¿Y? ¿Te pensás que yo también te estoy jodiendo? Yo no estoy jodiendo, ¿eh? A mí no me importa nada. A mí no me importa nada. Yo me paro de mano con la Barbie y me paro de mano con lo que venga también, ¿eh? A Leo no lo volvés a tocar. Ché, ¿trajiste eso que te pedí? Sí, sí, sí. Acá lo tengo. Y bueno, ¿qué estamos esperando? Dale. Bueno, bueno, está bien. ¿Estás segura de esto, no? Sí, sí, dale. ¡Ay, Dios! ¡Qué malotas que somos! Bueno, está bien. Acá está. Ok. ¿Primero vos o yo? Primero vos. Bueno, está bien. Tomá. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Ay, Chini! ¿Qué te pasa? Creo... Creo... Creo que ya estoy ebria. ¡Ay, hermanita, levantate! ¿Qué te pasa? ¿Qué mierda tiene esto? ¿Qué es esto? ¿Agua? ¡Agua, toman los giles! ¡Está bien bien! Dios mío, no me hace un favor. Ponle el colfino a esto, por favor. Y a mí no me importa nada porque estoy soltera. ¿Qué? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere ver feliz? Salí pa' todo ágil. No me toques. Me quieren sacar estos giles. No sé qué les pasa. Colorida esta bebida. ¡Qué colorida! ¿Qué es esto? No me importa. Me lo mando igual. ¡Upa! ¡Qué boluda! ¡Qué boluda! ¡Qué boluda! ¿Esa no es tu hermana? Sí, sí, sí. ¡Esa es mi hermana! Mirala cómo está. ¿Cuántos años tiene? ¡Está re en pedo! ¡12! ¡12! Pero... ¡Dejala ya pues! Se está divirtiendo nada más. Está un poco en pedo. No pasa nada. De última termina en una zanja. Nada grave. Ya no pasó, ya no pasó. ¡Uf! ¡Qué hermana! Me está re meando. A ver si he encontrado algún huequito por ahí. Ay, ¿por qué? Mami, hay un paño. ¡Che, boluda! Tu hermana se cayó. Está ahí re desmayada. Anda a fijarte. Está re en pedo. ¡Qué estúpida! Ya fue. No me importa. Que se mate. Que la pase bien. Y bueno, gente. Hasta acá el video del día de hoy. Pero esperen, esperen, esperen. No se vayan. Porque quiero darles un consejo. Les quiero dar un consejo. Que va más que nada para los niños. Para los que todavía siguen en su infancia. Para la preadolescencia. Y demás. Es un consejo simplemente. Si lo quieren seguir o no. Los dejo en ustedes. Si quieren pueden sacar el video ahora. O escuchar el consejo que les voy a dar. No piensen que les estoy diciendo qué hacer y qué no. Es simplemente un consejo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que no salté en etapas. No salté en etapas. No quieran ser grandes de golpe. No quieran hacer cosas que quizás no son para su edad. ¿Sí? No me pasó a mí. Ni soy una experta en la vida. Porque recién tengo 16 años. Pero tengo muchas personas cercanas. Que de verdad hicieron cosas que no eran para su edad quizás. O quisieron crecer muy de golpe. Y hoy en día se quieren matar. Hoy en día se arrepienten. Porque la infancia es lo más preciado que tiene uno. Es lo más lindo la infancia. Lo que más hay que disfrutar y vivir a pleno. Porque no se repite. No se repite. Es algo hermoso la infancia. Y bueno, ese es mi humilde consejo. Que vivan su infancia como tienen que vivirla. Disfrutando, riendo, siendo felices. ¿Sí? No quieran crecer de golpe. Si tienen la oportunidad de tener una linda infancia. Vívanla. Vívanla. No quieran crecer de golpe. Hay casos en los que lamentablemente por horribles circunstancias. Los niños tienen que crecer de golpe para asumir responsabilidades. Que no las tiene que asumir un niño. ¿Sí? Pero lamentablemente hay veces en los que es así. Pero si tenés la oportunidad de vivir tu infancia a pleno. Sin tantas responsabilidades. Teniendo unos padres que se hagan cargo de vos. Y sin tener que trabajar de chiquito ni nada. Si tenés la oportunidad de vivir tu infancia, vívila. No quieras crecer de golpe. No quieras saltear etapas. No quieras hacer cosas que no son para tu edad. Porque para eso tenés toda una vida. Ese es mi consejo. No sé expresarme muy bien. Si habrán dado cuenta. Perdón por eso. Pero de verdad quería darles este consejo. Así que vivan cada momento como tienen que vivirlo. Rodeado de su familia. Rodeado de gente que los hace felices. Y nada más. Eso. Muchas gracias por ver el video. Como saben siempre mis redes sociales abajo en la cajita de descripción. Gracias por ver el video. Un beso. Gracias. 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 Gracias.